Fue el viernes 6 de agosto cuando el cantante Vicente Fernández tuvo que ser internado por una fuerte caída que tuvo en su rancho Los Tres Potrillos. A partir de ese momento la información fluyó a cuenta gotas. Ningún miembro de la familia Fernández quería comentar algo al respecto. La familia no decía nada, pero al final confirmaron la noticia y a raíz de eso, poco se ha sabido de la salud del cantante de 81 años de edad. Sin embargo, ahora una amiga de la familia Fernández ha mencionado que tristemente el cantante dio positivo a la enfermedad mundial. Esta persona comentó que no ha habido avances favorables, que la familia Fernández y los médicos solo están a la espera de que el corazón del cantante se detenga. Parece ser que los médicos ya hablaron con la familia para decirles que por más que estén haciendo cosas, dándole el mejor servicio al cantante, su cuerpo no reacciona favorablemente. A través de una entrevista con la revista TV Notas, se mencionó que efectivamente Vicente Fernández tiene la enfermedad mundial. En la emisión de la revista se mencionó que aún se desconoce cómo el cantante se contagió, pero que es muy probable que algún enfermero o enfermera que lo estuvo atendiendo era asintomático y fue de esta manera que se contagió. Con sus propias palabras esta fuente mencionó. De hecho nos dio un susto porque su saturación de oxígeno bajó considerablemente y estuvo a dos de que le diera un paro respiratorio, pero lo lograron estabilizar y ya está mejor. En medio de todos los rumores que se han dado a conocer en torno a la salud del cantante, fue ahora que Vicente Fernández Jr. descartó que su padre se haya contagiado de esta enfermedad mundial. A través de sus redes sociales Vicente Jr. confirmó que el cantante se encuentra estable, pero que él aún permanece en el área de terapia intensiva. Desde su cuenta oficial de Instagram, el también cantante Vicente Fernández Jr. aclaró la noticia que se dio a conocer en la revista TV Notas. Con esto Vicente Jr. da marcha atrás a la publicación. Él aseguró que toda la información que circule en torno a la salud de su padre, fuera de los comunicados que comparten los médicos a través de sus cuentas oficiales, se deben de tomar como que no son ciertas. Además de descartar que su padre tiene la enfermedad mundial, Vicente Jr. dijo que en forma general su padre se ha mantenido estable con una evolución estacionaria. Aunque Vicente Fernández ha mostrado muy poca mejoría. Desde que ingresó al hospital, se mencionó que tristemente él no ha podido recuperar y restablecer algunas de sus funciones. Por esta razón, él todavía permanece con apoyo respiratorio y es alimentado a través de un tubo. En el último comunicado que publicaron, se puede leer lo siguiente. Continúa con tracheostomía, aún dependiente de apoyo respiratorio en forma intermitente, ya que persiste con debilidad en músculos de respiración. Su alimentación continúa a través de sonda de gastrotomía, por incapacidad en la deglución. A través de redes sociales, los más grandes fanáticos de Vicente Fernández siguen orando por su mejoría. De la misma manera, diferentes usuarios en plataformas de redes sociales han dado muestras de apoyo hacia la familia en general. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, por favor cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye.